Bienvenimos, vemos un video Bienvenimos, vemos un video Bienvenimos, vemos un video Guillermo Pelufo Y ya lo tenemos acá con nosotros Guille, bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación ¿Cuánto tiene de rock and roll el deporte? Y bueno Hay una cuestión ahí De las De ese fuego Que hay que dejar que fluya Cuando uno hace Actividades extremas Que me imagino que debe ser así Porque yo no soy un deportista profesional Pero estoy muy lejos de serlo Pero me refiero a un fuego Que tiene que Tiene que correr Hay una Hay una energía que tiene que ser Que no puede ser contenida Para desarrollar determinadas cosas Y el rock and roll un poco representa ese tipo de cosas El rock and roll es Es como Poner en un altar Esa energía descontrolada Que se supone que es auténtica Ese tipo de cosas Yo creo que hay un fuego interno Que tienen los competidores Que se puede hacer una analogía Uno siempre cuando habla con Con un deportista Por lo general escucha Que le dicen Que cada show es diferente Que la adrenalina que corre Si bien es a prueba de ensayo y error Cada escena Cada vez que saltan justamente a competir Lo viven de una manera distinta A vos te pasa también Después de más de 30 años De seguir en lo mismo Estar enroscado A veces quizás con No sé En un momento que no te salía algo Después que empezó a fluir Pero ¿Realmente cambia O es siempre lo mismo? Está Está muy buena la pregunta Nunca la había pensado de esa manera Capaz que es una de las razones Por las que Uno no quiere largar esto Porque cambia siempre Es siempre otro partido No hay dos iguales Vos siempre Inevitablemente tenés La tentación de Tratar de atrapar La realidad De pensar que son pasos Que todo tiene una lógica Entonces esto Esta historia se parece mucho A la anterior Porque son los mismos actores El guión es el mismo Las canciones son las mismas ¿No? Y sin embargo Es una experiencia Siempre distinta Y siempre intensa No hay dos iguales Ahora vos sabés que En esto de la analogía Con el deportista Quizás el deportista Necesariamente Por su profesión Tiene que dejar de lado Todos los conflictos personales O las cosas que les pasen En el día a día En cambio el músico Muchas veces elige Agarrar esos problemas Esos conflictos Para escribir una canción Y en tu caso Vos realmente a veces Te abrís Y mostrás esa intimidad ¿Cómo te conectás Con ese músico Y con el Guillermo Persona tal vez De carne y hueso? Ese es uno de los misterios Que está detrás De las composiciones Yo Yo escribo Soy un compositor Pero soy consciente De las herramientas Que tengo Y soy consciente Que son herramientas Que no son trabajadas No son técnicas depuradas Pero sin embargo Han sido efectivas En el sentido Que lográs conectar Con la gente Y cuando uno trata De enfrentarse A una carrera larga De largo aliento Cuando te ves Esa situación Muchas veces He reflexionado Si yo no tendría Que prepararme más Para esto que he hecho Casi intuitivamente Y al mismo tiempo Me doy un paso Para atrás Porque digo Si así funcionó ¿Por qué lo vamos A cambiar? ¿Me explico? Entonces me someto A una A una Conexión Con Mi sensibilidad Y con mis traumas Mis problemas Y los que veo Que están flotando En mi entorno Para escribir Entonces me sumerjo En esas situaciones Y no No puedo Escribir en abstracto O sea Generalmente son Es un golpe Es un Flash Una ficha Que te cae Después de tanto tiempo Te das cuenta Que venías Hace Tiempo Pensando En algo Y algo cae En su lugar Hay canciones Frases Que llevas en tu cabeza Diez años Esperando Encontrar el lugar Para inventarlas Entonces ¿Es una manera De sanar también? Inevitablemente Es lo que se busca Después de ahí Es que sucede Es bien distinto Pero sí Es una manera Es una manera De extirpar Demonios Una cosa así No sé si sanar Pero tratar De sacudir El otro día Hablaba con Con mi hermano Gabriel El cantante de Buitres Que justamente Estábamos caminando Y decía Que coincidíamos En que Una obra musical En el estilo Que hacemos nosotros Inevitablemente Le corresponde Una respuesta física Para considerarlo Un éxito de comunicación Hay algo que se te sacude O te tiembla O se te aprieta La panza así O te corre una electricidad Cuando escuchás una frase Hay respuestas Que son físicas Y el rock and roll Es un lugar Donde se puede hacer De todo Se puede jugar De distintas maneras Que las generaciones nuevas Lo están reinterpretando Pero sin duda Hay algo De conexión directa Y de conexión espontánea De reglas no escritas Reglas físicas De la naturaleza Que no están escritas Y se manifiestan De una manera Es eso que se llama El misterio de la composición ¿No? El misterio De la comunicación De conectar No hay recetas Porque a ver ¿Qué pasa? La inspiración No es que uno La compra a la farmacia Dice bueno Me llueve la inspiración Ahora Uno encuentra momentos ¿No? ¿Cómo son esos tiempos Del músico? Vos de repente Te estás lavando los dientes Y ahí te surge Una idea Y la notás O necesitas Esa tranquilidad Ese lugar particular En tu casa Para poder justamente Escribir Me va mucho mejor Cuando estoy En el medio del torbellino ¿Ah sí? Cuando hago Vamos a tranquilizarnos Muy bien Un fin de semana Para afuera ¿No? Desconectado No sé qué Generalmente Empiezo En media hora Una hora Escribo Y se acabó Los otros dos días Estoy reescribiendo Lo mismo Me va mejor En el medio del torbellino Y vos En cuanto al método Yo me preparo Para la composición Pero primero Existe la canción A veces escribo En abstracto Pero generalmente Hay una canción Yo espero que la música Me hable De una temática De una frecuencia De una sintonía Esta música Respira A ver Explícame bien eso Que la música Te hable ¿Cómo es? Claro Yo escucho Esta canción Empieza sin letras Esta que acabamos De escuchar Y el riff hace Eso es un boxeador Eso es la salida De un boxeador Eso es un peli Yo mismo Empieza con una película Y de la película Que te corre Saltan dos frases Y empezás a surcir Una historia Pero siempre hay un Hay un fuego Hay una chispa Que se enciende Y esa chispa La enciende Primero la música Obviamente Despierta cosas Que vos ya tenías adentro Pero no reflexiona Sobre las que tenías adentro Y siempre Son núcleos temáticos Recurrentes Trotsky siempre está Alrededor de Sacar fuerza De donde no hay Hay que levantarse Hay que seguir No es la historia Del éxito No es la historia De soy el uno Vos me mirás Y me tenés en vida No es esa historia La historia nuestra Es la más corriente La de las personas La de la mayoría De las personas Que no cumplen Sus metas Que están devorados Por la realidad Que están devorados Por las necesidades Que no encuentran Satisfacciones Somos Somos eso Somos imperfectos Y encima Últimamente Nos pusimos Demasiadas exigencias En la vida moderna Entonces Obviamente La temática de Trotsky Va a ser cada vez Ahora Ya no somos No es un complejo adolescente Me quedé afuera Del grupo de los populares Ya evolucionaste A otros lugares Eso fue capaz Que la raíz Cuando tenías Eras Me explico Eras joven Y te sentías Un outsider Ahora Parece que todos Fuéramos outsiders Me meto en discusiones Más complejas Perdón Pero Son esas discusiones Que me pasan por la cabeza Son cosas que dicen Otros filósofos Otros pensadores Que expresan cosas Que vos trataste De decir una canción Y decís Eh tipo Este la tiene clara Hizo ese libro Está genial Ahora Mi canción Va a ir a luchar A lugares que ese libro Nunca va a llegar Mirá Tras una barrera Claro Y no te va a decir Que es lo que te está pasando Lo vas a sentir Se va a salir Se te va a saber Que eso que sentías Que te duele acá Cuando corres la tela Es Te abrís la Cuando es una herida gigante Profunda Que va hasta allá Y cuando te das Realmente cuenta Que ese puñal Lo lográs clavar De la manera que querías O en que canciones En que ejemplos Lo pudiste hacer Ah Este Hemos tenido Hay canciones populares De Trotsky Que hablan de cosas Muy profundas Como Los Secretos Que es una canción Muy dark Que lanzamos En el pleno Despegue De nuestra carrera Y mucha gente Se quedó medio así Porque esperaba Happy Happy Y ahora Trotsky Nosotros hacemos Todo tipo de canciones Pero terminamos Trotsky Cuando se volvió Muy popular Allá por el 2003 2004 Era fiesta Era desenfreno Era el pan rock Interpretado como El borracho de la fiesta Descontrolado ¿No? Y nosotros Teníamos más capas Que esa Sobre todo Porque ya no éramos Más jóvenes Alcoholizados Y descontrolados Este Y yo que sé Los Secretos Habla de justamente Eso que parece ser La vida Que vos no sabés Hay momentos En tu vida Que no sabés Cómo esto Te duele tanto ¿No? Cómo esto Que parece tan banal Que vos lo racionalizás Te sigue adentro Como un Algo El pecho Que se te aprieta Entonces empezás A reflexionar Y los secretos De dolor ¿Cuáles son? Dicen Es como jugar Un juego Sin saber las reglas Como que te dan Unas fichas Y una perinola Y vos adelante Tienes un paño De ruleta Como que no entendés Qué tiene que ver Esto con el juego Que está adelante Como que no sabés Para qué te sirven Estas herramientas Y empezás a transitar Por la vida adulta Cuando todo el mundo Te habla De las reglas Y esto y lo otro Y de repente No se aplican a vos Y vos ves que No se aplican Lo que te hace feliz No es lo mismo Que hace feliz A los demás Ahora decime una cosa Vos te empezás A cuestionar Por ejemplo Todo eso Y también había Una sintonía Con el resto De la banda O sea todos tus Compañeros Iban por el mismo camino En eso de ser bueno De tener ese pensamiento rebelde Esta cabeza creativa Quizás en aquella época De los comienzos Yo creo que Funciona cuando Lo ves junto Con la canción Cuando la canción Queda bien No estrictamente Te tiene que representar A vos Vos ves una idea Representada Cerrada en sí misma Y es una buena Composición Entonces No todas Son estrictamente Cosas que te pasan Muchas veces Son cosas que proyectás Por eso es una mezcla Es como una introspección Sos vos Pero al mismo tiempo No lo sos Sos una proyección De lo que vos sos O sea Me explico Empezás a jugar Con tus propios Miedos Traumas Y los Cambias de escenario Para aislarlos En un laboratorio Digamos ¿Vos tenés miedos Hoy? Muchísimo Siempre tuve muchos miedos ¿A qué por ejemplo? Bueno Obviamente A ser rechazado ¿Hasta hoy tenés ese miedo? Constante Me parece que Me parece que Siempre que haces un festival Me parece que Puedes fallar Puedes salir mal Cuando te fue mal Muchas veces No das Jamás No das por sentado Que te va a ir bien Es que la gente se olvida Pero vos has contado Ville varias veces Que ustedes Años antes del Pilsen Rock Que fue bueno El boom Que todos sabemos Que todo el mundo recuerda Con la trampa Por ejemplo Vendían entre los dos 400 entradas ¿No? Era una cosa Así muy puntual Sí Sí Pero hay muchas más capas Porque Hay muchas más Muchas maneras Más sofisticadas De frustrarse Y ahí es donde Empezás a A mirar para adentro Y tratar de entender Qué pasa De repente A vos te va a bárbaro Y decís Si a mí me va a bárbaro Y me pones 20 recitales Este año Cumplí un sueño De repente Se te cumple ese sueño Pero ese sueño Cuando lo empezás a vivir No tiene el sabor Que vos esperabas O sea Te dieron 20 recitales Pero vos de repente No tenías material Para hacer esos 20 recitales No tenías Una cosa Es estar cerca De Montevideo Donde la gente Te está esperando Conoce más Al dedillo Tus cosas Pero de repente Ibas al interior Te esperaba mucha gente Con mucho entusiasmo Y vos En realidad tenías Un show de 20 minutos Y tocaste una hora Y el resto Que hiciste Entonces a veces Cuando no obtenías Una respuesta de la gente Te enojabas con la gente En vez de mirar para adentro Me explico Es como decís La clásica Voy a decir algo No específico Pero es la clásica De los que hacemos Este tipo de trabajo Del entretenimiento Decís La gente no entiende nada Cuando te va mal La gente no entiende nada Y cuando te va bien La gente entiende todo O sea El premio Los premios no le importan a nadie Hasta que te daban el premio Y decís Bueno ya era hora Que me daban el premio Es esa cosa Esquizofrénica En la que vivimos Pero escuchá Un artista siempre Está buscando La aprobación Inevitablemente El día ese Del recital Por lo general Si hacés las cosas bien La gente te va a mostrar Esa aprobación Va a estar eufórica Ahora ¿Qué pasa el día después En la cabeza del músico? ¿Qué pensamientos llueven ahí? Bueno Estás afilado Escuché que estabas Engripado Pero estás afilado Las dos Es de las cosas más Deprimentes que hay ¿Ah sí? Sí Te quedás vacío Cuando lográs un pico Cuando pusiste mucha atención En un lugar Y tocaste Un lugar de De felicidad extrema Donde mirás Lo que proyectaste De que lo que tenía que suceder Y ves Pasó 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 Sí Se dio Se dio Se dio Se dio Se dio Se dio Te bajás del escenario Festejás Brindás Y el otro día Nada Nada Tiene gusto a nada Es un problema muy grave Es muy fuerte esto que decís Nada tiene gusto a nada Lo he consultado No voy a mencionar a otros artistas Porque no los quiero meter En este ver en general Pero lo he consultado con mucha gente Y es Es un mal muy común Es un mal muy común O sea Llegás a un lugar que Después no No hay nada Es más Una vez En una gira Los compañeros de Jereford Estaban hablando Estábamos en una camioneta Y preguntaban Que le habían preguntado Venían los muchachos de Justicia Infinita Con nosotros Saludador Banchero Y preguntaba A los deportistas Les preguntaba ¿Qué preferís? ¿Ser campeón? O O meter un Meter Ser un artista reconocido? Y todos los deportistas Generalmente Prefiero ser un artista reconocido ¿Por qué? Porque campeón terminás Y ya está Ya fuiste campeón Tenés que empezar el próximo Cambio El reconocimiento de la gente Y esa cosa sentimental Es mucho más duradero Y los músicos preferían Ser campeones ¿Por qué? Porque me queda una medalla Una copa Un algo Queda algo anotado De que gané ¿Por qué? Porque vivimos Buscamos El éxito a veces Es una trampa Es una trampa el éxito Es una trampa que se pone uno mismo No es el sistema Es una trampa que se pone uno mismo Es una meta Entonces uno no es feliz cuando llega Uno es feliz cuando lo busca La famosa frase de Bielsa Que mucha gente exitosa Quizás no es feliz Pero se puede ser feliz Y tal vez no ser exitoso Propiamente dicho Por supuesto Y la verdad que Es un placer escucharte Más placer es escucharte Arriba del escenario Así que si querés Contanos brevemente Qué se viene para fin de año Y con eso cerramos Tengo mucho para contarte Dale Porque el sábado Estamos en la Facultad de Ingeniería Ingeniería de muestra Exhiben exposiciones De energías renovables Inteligencia artificial Todo es un trabajo abierto Es la universidad que se abre Y nos invitaron a tocar Estamos tocando A las cuatro y media gratis Trotsky-Venganá En la Facultad de Ingeniería Sí Después estamos tocando En San Carlos El 21 de octubre Con varios artistas locales Con Luana En un día del patrimonio Sierra Luana O sea toca Hermoso O sea no me acuerdo Se toca Trotsky y Luana Después estamos yendo A Medellín La semana que viene A tocar Estamos yendo A Y tenemos nuestra Noche de los Muertos Vivos Que es el 4 de noviembre En la sala del museo El 3 de noviembre La hacemos en Buenos Aires Y el fin de semana anterior Está Canelones Suena bien Que estamos con La Bella Puerca Con Maya Castro Con Larbanoa Carrero Con este Bueno Nameless Y otros artistas Que disculpen Que no me acuerdo En este momento Pero es un recital gratuito De la Intendencia de Canelones En el Parque Rufel Tremendo Y después Además Aprovecho Sí Te cuento que a fin de año Vamos a festejar El Pogo Que es el disco en vivo Que salió hace 20 años Y que catapultó Nuestra carrera Y fue donde empezamos A acodearnos Con el éxito Y a llevarnos mal Con el éxito Lo vamos a celebrar Porque es un disco Que nos abrió Muchas puertas Y después de la pandemia Que empezamos a ir Al interior del país Sigue siendo el disco Que más caló en la gente Y quiero aprovechar Que estoy acá En esta señal Para remarcar Que este año La alegría más grande Ha sido volver A los escenarios Del interior Y que ojalá Se profundice Así que a la gente Que le gusta Trotsky O que se acuerda De Trotsky Que muevan A sus fuerzas vivas Que Trotsky quiere viajar A recorrer el Uruguay Y a reencontrarnos Ojalá que haya Trotsky Para rato Y bueno Ya el año pasado Tuvimos el estreno Del disco Todo está por pasar Este nuevo álbum Así que Después de 3, 4 años Volvieron a ser Los de siempre Así que Ojalá Que sea por muchos años más Y sea un placer Muchísimas gracias